Pausa el video, lee el enunciado, analízalo e interprétalo, intenta resolverlo por ti mismo basado en los conceptos que hemos trabajado en el tema de aritmética Vamos a ver qué tal te fue y comparamos con la forma en que lo vamos a resolver acá Vamos a darle Muy bien, voy a ir leyendo el enunciado, yo lo tengo acá en digital Tú lo tienes acá para irlo viendo, para yo no tener que voltear y ver hacia arriba Ok, mira, hay una persona que notó que el tanque de gasolina del auto contiene 3 galones de gasolina y le hacen falta 7 para llenarlo Con eso podemos concluir de una vez que el tanque en total son 10 galones ¿Sí o no? Ok, si tenía 3 y faltaban 7 para llenarlo, el total del tanque son 10 galones Después dice, después de 2 horas y media, que es lo mismo hablar de 2.5 horas Después de 2 horas y media de recorrido, esta persona, don Horacio, llena el tanque con 9 galones ¿Te acuerdas que habían 3 galones al principio? Si habían 3 galones al principio y llena el tanque con 9 galones, ¿qué significa eso? Que el hecho de llenar el tanque con 9 galones, sabiendo que el total del tanque eran 10 Le quedaba un solo galón, si te quemías un solo galón, le echas 9, llenas el tanque Por lo tanto, mira lo que, ahí está la clave, ahí está la clave Atención a esto, porque quiero que quede bien clarito Sabemos que el total del tanque, el total del tanque son 10 galones ¿Cierto? El total Al inicio, vamos a poner aquí, al inicio En una línea temporal, tenías 3 galones Es decir, que si estamos acá en una línea temporal Tú acá, en el inicio, eran 3 galones Pasaron 2 horas y media Atención a esto, pasaron 2 horas y media Y llenaste el tanque con 9 Si llenaste el tanque con 9 Es porque, para llegar a 10 galones, te quedaba ¿cuánto? Un solo galón ¿Qué quiere decir eso? Que en esas 2 horas y media Tú consumiste ¿cuánto? Mira, de 3 galones a un solo galón 2 horas y media El consumo fue de ¿cuánto? De 2 galones Aquí está la clave El análisis de que tú consumiste en 2 horas y media 2 galones La pregunta, la pregunta es clave Ya con eso La cantidad de galones que consume el auto En una hora, ¿cuál sería? Ya con esto Con esto ya resuelves el ejercicio Lo que vamos a hacer es Esto es una proporcionalidad Una regla de 3 Mientras más tiempo tú tengas Más consumo de galones vas a tener Mientras menos tiempo, menos consumo De hecho, es una proporcionalidad directa Todos estos datos que acabo de escribir acá Es simplemente para interpretar y analizar Que en el fondo Lo que tú vas a resolver es lo siguiente Si en 2,5 horas Consumes 2 galones ¿Sí? En una sola hora Que es la pregunta En una sola hora ¿Cuántos galones consumes tú? En ese caso el combustible El tanque Lo que es el auto Pues es ¿Cuántos galones consume el auto? Ya teniendo esto claro Aquí es una regla de 3 Y al darnos cuenta Que es una proporcionalidad directa Tenemos definido ¿Cuál es el orden? Mientras mayor cantidad de tiempo Mientras menor cantidad de tiempo Menor cantidad de galones Por lo tanto Tienen que ser menos de 2 galones Mira las alternativas Todas son menos de 2 galones Y son situaciones Digamos ahí Factibles ¿No? Vamos a hacer las cuentas acá ¿Cómo es una cuenta Una regla de 3 Que sea directa? Se multiplica en diagonal Y se divide entre el otro resultado Y aquí podemos tener operaciones Con decimales o con fracciones Mira El valor de X sería 1 Que sería una hora Multiplicada por la cantidad de galones Y eso lo vamos a dividir entre Las 2,5 horas ¿Ok? Mira que al final Lo de las unidades Las pongo para que percatemos Que el resultado va a quedar en galones Porque ahora se va con horas Y al final quedaría 1 por 2 Arriba serían 2 2 dividido entre 2,5 Y estamos hablando de Que el resultado serían galones División con decimales No Que pereza esto Que flojera Como le decimos en Venezuela División con decimales No Pero podemos llevarlo a fracción Es mucho más práctico Mira Si tú tienes 2.5 2.5 es la mitad de 5 Entonces 2 dividido entre la mitad de 5 Y aplicas Y aplicas doble C La ley de la oreja El 2 del numerador En el fondo Es como si estuviese Dividido entre 1 Y aplicarías Extremo por extremo Daría 4 Y 1 entre 5 1 por 5 Daría 5 Mira que queda 2 por 2 4 4 4 quintos de galón 4 quintos de galón Y por último Esto lo podemos llevar A un resultado Como se ve ahí En las opciones ¿Qué tenemos en las opciones? Mira que aquí El resultado del numerador Es menor que el denominador El 4 es más pequeño Que el 5 Conclusión Esto tiene que dar Menos de 1 ¿De acuerdo? Si este valor Es más pequeño Que este Tiene que dar Menos de 1 No puede ser 1.25 No puede ser 1.5 O es 0.5 O es 0.8 Pero 0.5 Es un medio Tú no tienes aquí Un medio O sea Este que está acá No es el doble De este Para que sea un medio Conclusión Ya por lógica Interpretando Eso es 0.8 Pero la idea También es hacer Las operaciones ¿De acuerdo? Mira que acá Si tienes 4 dividido 5 Como no le da Colocamos un 0 Para completar Y 8 Por 5 Sería 40 Y efectivamente Es 0.8 Conclusión En 1 hora El auto Consume El auto Está consumiendo 0.8 Galones Y la respuesta Correcta Estaría Siendo esta Queda claro Mira como el análisis Es importantísimo De la información Que a ti te dan Teniendo eso Bien presente Teniendo claro Que te están preguntando Creando un plan de acción Que al final Aquí fue una regla de 3 Llegamos directamente A la respuesta correcta Mira como Evitamos Jugar a esta división Básicamente Tú podrías Trabajarlo así Una otra forma De pensarlo es Mira que acá Si quieres ignorar Porque quiero profundizar Esto un poco Si quieres ignorar Los decimales Como este tiene Un solo decimal Multiplica por 10 arriba Y multiplicas por 10 abajo No alteras Si multiplicas por 10 aquí Corres el decimal Y te quedaría 20 sobre 25 Y dividiendo 20 sobre 25 Da este mismo 0.8 O mejor aún Quinta de 20 4 Quinta de 5 De 25 5 Mira a quien volvemos a tener 4 quintos ¿Te gustó? ¿Entendiste? Me alegra muchísimo Yo sé que sí Nos vemos en el siguiente video Chao Chao Chao